Y ahora si, nos vamos bailando y tumbando caña, pero con explosivo, Norteño Sacks Y para toda la raza de Huichapa en Hidalgo, esto es Hidalgo, Hidalgo Sacks No te lo compran, no te lo compran, no te lo compran Uyikureyna, no te asustes cuando veas Al Alacrama, no caña Al Alacrama, no caña Uyikureyna, no te asustes cuando veas Al Alacrama, no caña Al Alacrama, no caña Solo de mi país, ser hermano Solo de mi país, ser hermano Si, si, tu mano caña Si, si, tu mano caña Yo no tomo caña, ni la tomo el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tomo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Y este es el bárbaro del bajo sexto Claro que sí Es Osvaldo Y es exclusivo Pégale macizo, compadre Omar Y este es el mereque temprano Directamente de Segui Chapa en Hidalgo, México Y el saludo para todas las chiquirias exclusivas ¡Sabor! Oye Kureyna, no te asustes cuando veas Oye Kureyna, no te asustes cuando veas Al Alacrama, no caña Al Alacrama, no caña Oye Kureyna, no te asustes cuando veas Oye Kureyna, no te asustes cuando veas Al Alacrama, no caña Al Alacrama, no caña Por suelo de mi país, hermano Por suelo de mi país, hermano Si, si, tumba no caña Si, si, tumba no caña Yo no tomo caña, ni la toma el viento La tumba mi negra con su movimiento Yo no tomo caña, ni la toma el viento La tumba mi negra con su movimiento Y zapatele bonito Y nos vamos bailando Que es tu en el hígado, si, tumba no caña Que es tu en el hígado Que es tu en el hígado La tumba mi negra con su movimiento La tumba mi negra con su movimiento